Pone tu nombre en agua con canela, como voy a enseñarte hoy, y decile adiós a las deudas, a la pobreza, a toda energía negativa relacionada con el dinero, decile chau, para empezar así a traer la energía positiva, para empezar así a cambiar tu vida financiera por completo. El ritual que te traigo hoy es como un mágico, funciona tan rápido que te va a asustar, no lo vas a poder ni creer lo rápido que va a cambiar tu vida, si estás buscando más dinero, amor, salud, energía, vitalidad, lo que sea que estés buscando, este ritual de hoy te va a funcionar, porque la canela es un activador, la canela es un potenciador de la energía, todo lo que la canela toca lo activa, todo lo que la canela toca se va para arriba, vuela y despega. La canela es un activador que activa todos los sistemas de nuestro cuerpo cuando la consumimos, y hoy la vamos a utilizar exclusivamente para cambiar nuestra vida financiera. Entonces, lo que tenés que hacer es muy sencillo, vamos a necesitar canela en polvo, un vaso con agua, papel, lápiz y una vela blanca. Con esos elementos vamos a hacer este poderoso y potente ritual para cambiar toda tu vida por completo. Lo que tenés que hacer, primero que nada, es tomar el papel con el lápiz o lapicera o bolígrafo y escribir tu nombre completo, todos tus nombres y apellido bien, bien completo. Y después tenés que escribir una afirmación, una afirmación que tiene que cumplir los requisitos de las afirmaciones, tiene que estar en positivo, es decir, que si querés dinero tenés que poner atraigo dinero a mi vida o yo soy un imán para el dinero, la prosperidad y la abundancia, o si querés un monto concreto y específico de dinero, ponés yo atraigo a mi vida mil dólares o dos mil dólares o cinco mil dólares, lo que sea que estás buscando. Pones en positivo, es decir, que no puede ir en negativo, no podés decir yo no soy pobre, vos tenés que decir yo soy rico, yo soy un imán para el dinero, yo atraigo prosperidad o el monto fijo. También tiene que ser personal, para vos, no para otra persona, tiene que ir tu nombre y bien personal, yo atraigo, no mi pareja atrae, no mi padre, mi tío, mi madre atrae, no, yo atraigo esa cantidad de dinero. En positivo, en personal, es decir, en primera persona y en presente, yo atraigo, no es yo atraeré, ni en futuro, ni en pasado, no, yo atraigo, en presente. Con esos tres requisitos tenés que escribir la afirmación que quieras, si querés amor, lo mismo, yo tengo la pareja de mi vida, si querés salud, yo gozo de una salud, de una energía, de una vitalidad espectacular. Después le echás tres cucharadas grandes de canela en polvo al vaso con agua, lo llenás de canela y lo mezclás en el sentido de las agujas del reloj, durante dos minutos, para que se mezcle bien el agua con la canela, para que sean uno los dos. Y después tenés que colocar el papel con tu nombre y la afirmación escrita adentro del agua con canela y eso hay que activarlo. Lo que hay que hacer es colocarlo en un platito, ese vaso, y encender una vela blanca y dejarlo ahí hasta que se apague la vela. Una vez que la vela se apagó, eso hay que esconderlo en un lugar oculto donde nadie lo vaya a ver, donde nadie lo pueda llegar a tocar durante siete días. Vas a ver cómo en esos siete días ese deseo que vos pusiste, esa afirmación que vos declaraste ahí, se va a cumplir, se va a volver realidad. Y sobre todo, una vez que pasaron los siete días, esto es muy, muy importante. El vaso, lo que haya en el vaso, tenés que tirarlo por el inodoro, porque esa energía ya está, es energía de pasado, ya se condensó, ya se materializó y ya se fue. Entonces, si queda un resto de agua con canela, lo tirás por el inodoro. Pero, si queda algo del papel, lo prendes fuego y las cenizas las tirás a la naturaleza. Vas a ver cómo eso que pusiste, eso que declaraste en el papel, se manifiesta. Garantizado, comprobalo, porque te va a funcionar el plato, limpialo bien y lo podés volver a utilizar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es total y completamente gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y de la ley de la atracción.